¿Cuáles son las entidades del régimen tributario especial pueden aplicar la exoneración de aportes para fiscales? Entonces hay que leer en estos momentos el parágrafo 2 del artículo 114 raya 1 que había sido modificado con el artículo 118 de la ley 1943 y luego modificado adicionalmente con el artículo 204 de la ley 1955 de mayo del 2019. Ustedes leen el 114 raya 1 del estatuto tributario y les confirma en el parágrafo 2, leyendo estos dos incisos, es que las entidades que requieren solicitar la calificación para pertenecer al régimen tributario especial, o sea, las del artículo 19 del estatuto tributario, las fundaciones, corporaciones, asociaciones y señales muy lucro, ellas no tienen la exoneración de aportes. Mientras que las cooperativas, las del artículo 19 raya 4, aquí están las del artículo 19 raya 4, ellas nunca requieren solicitar la calificación al régimen tributario especial, ellas nacen pertenecer al régimen tributario especial, por eso nunca solicitan la calificación en el régimen tributario especial. Las cooperativas entonces sí tienen el derecho a la exoneración de aportes y eso técnicamente empezó fue desde enero de este año 2019, porque hasta diciembre del 2018 ni las cooperativas podían tener exoneración de aportes, pero a partir de enero del 2019 entonces las cooperativas sí tienen esa exoneración de aportes. Ahora, el hecho de que las cooperativas tengan ese derecho a la exoneración de aportes de nómina no significa que al mismo tiempo tengan que hacerse las autorretenciones del decreto 2201 al 2016, no, porque las autorretenciones a título de renta del decreto 2201 al diciembre del 2016, que se hacen con el 0,4%, el 0,8% o el 1,6%, esas autorretenciones solamente se las tienen que autopracticar las sociedades nacionales o las asimiladas a sociedades nacionales, y las asimiladas a sociedades nacionales son solamente las sociedades de hecho, entonces una cooperativa se ganó la exoneración y no tiene que hacerse las autorretenciones, lo mismo le pasa a los consorcios, los consorcios son también personas jurídicas que tienen la exoneración de aportes y no se tienen que hacer la autorretención porque no son sociedades, ¿listo? Entonces esa es la situación en relación con las exoneraciones de aportes.